Textil en Abierto fue un proyecto que visibilizamos y promovimos las tecnologías de código abierto en el mundo de la moda y el textil. Habilitamos un espacio de trabajo, textil, con grupos de trabajo, talleres, hicimos convocatorias de prototipado, lo documentamos y hasta hicimos un desfile de moda. Esto pasó en Medialaz Prado porque es un espacio donde se le da protagonismo a las tecnologías. Tecnologías, estamos condicionados por ellas, miremonos de arriba abajo y nos daremos cuenta. Y no me refiero a nuestro teléfono móvil, me refiero a lo que llevamos puesto, porque esto es fruto de siglos de innovación tecnológica. Pero ponemos en duda que el textil sea tecnología, o tecnología de la buena. ¿Y esto por qué es así? Vamos a ver qué es tecnología. Según la Wikipedia, es un conjunto de procedimientos y técnicas de un determinado campo de conocimiento. Pero si lo googleo, me salen este tipo de imágenes, que se refieren a lo digital, a lo electrónico, a lo nano, a lo corporativo. Y con estos colores, estos tonos, ¿a qué os recuerda? A mí, a un anuncio de cuchillas de aceitar. Porque las tecnologías están significadas. Una parte de la tecnología ha acaparado el significado de todo el concepto, de todos los campos de conocimiento. Y esto no es casual, es fruto de siglos de historia, relacionado también con la brecha de género. Por tanto, las tecnologías están jerarquizadas. Unas valen más que otras. Y por lo que yo entiendo, la tecnología textil parece que vale menos. ¿Por qué? Porque es un dominio que entendemos como femenino. Por eso, empecé con mi línea de investigación, que es hacer innovación tecnológica en el campo de la electrónica, pero desde materiales inusuales y desde dominios destecnologizados. Por ejemplo, el de las técnicas del tratamiento de la lana. Y empecé aquí en Media Lab Prado con este proyecto de Power Textil, de construir dispositivos electrónicos con el fieltro, con el hilado, con el tejido, construyendo dispositivos con diferente nivel de complejidad. De lo que más me siento orgullosa son de las pilas textiles. Con estas bolas de fieltro, de lana, contienen una reacción química que produce energía. Y esto me interesa mucho. Continuando con esta línea de investigación, quise probar con otro tipo de materiales, como son los bioplásticos. Los plásticos que no se sintetizan a partir del petróleo, sino con celulosas, con proteínas. Y mucha investigación se está haciendo con materiales que se utilizan en la industria alimenticia. Y por tanto, creé también pilas y células solares con estos materiales. En Media Lab hay un laboratorio que se llama Biocrea, que es Junta Biotecnología y Arte. Y me vine aquí a seguir creando materiales para la electrónica. Y en este proceso salió la convocatoria de los laboratorios de innovación ciudadana, que cada año son un país diferente de Latinoamérica. Y en esta ocasión era en Costa Rica, desde un concepto de cuidado al medio ambiente. Y bueno, pues hice una propuesta, hacer dispositivos con biomateriales biodegradables y nuevamente desde un espacio destecnologizado, como es la cocina. Y bueno, a mi proyecto se sumaron otras nueve personas y durante diez días invadimos la cocina del campus que nos acogía, recogimos materiales del entorno, las cocinamos, hicimos diferentes muestras y testamos sus propiedades electrónicas, conductividad, resistividad. Y con esas muestras fuimos creando un instrumento musical que según el nivel de conductividad, pues daba una nota diferente. También probamos sus capacidades de ser imprimibles, ¿no? Pues como es un gel, pues lo podemos imprimir con una impresora 3D. Y bueno, esta es la web del proyecto, donde podéis encontrar toda la documentación, porque es de código abierto. Y nada, la innovación pasa por la sostenibilidad y en esta ocasión ha sido a partir de aplicarla a una perspectiva de género. ¡Fantástico!